Sí, como te decía, también nos damos la atención nosotros, por eso lo quería comentar para que la población en sí esté alerta a este tipo de situaciones. Como te comento, como fue el hecho, a las más o menos 11 de la mañana, aproximadamente, una señora de mayor edad, de unos 68 años, fue a retirar el dinero al cárcel, ¿no es cierto?, en el Banco Nación. Ahí se obtiene una suma de dinero, y ahí se fue a la iglesia, estuvo en la iglesia, se le aproxima a una señora, se pone a charlar, no la conocí de ella, y ahí es donde empieza la simulación, una escena que hace esta mujer que había encontrado plata en un monedero que estaba en la iglesia, y le dice, vamos a repartir entre los dos. A lo cual esta señora le llamó la atención y dice, no, no, yo no quiero nada. Bueno, vamos a hacer una iglesia, y se fueron hacia, adelantaba la secretaria. Después se aproxima a otra señora, simulando que la plata era negra, y entre una discusión que había entre las dos personas, aparentemente le meten la mano al monedero, le sustraen la plata, y hacen como que la ponen adentro del monedero, y se la devuelven a la señora. Le dice, bueno, anda en el auto que va muy bien la policía. La pobre señora se fue al auto, con el monedero supuestamente que tenía la plata, y estas mujeres nunca volvieron. Así que cuando quiera abrir monedero, se lleva las dos pesos, y que tenía solamente papeles adentro del monedero. Es un cuento de tío muy particular, nunca se había dado acá a mi cuña más aquena, y por eso lo damos, no sé, a conocer, para que estén atentos, más que todo, la gente mayor de edad, que va a retirar dinero, que toma las medidas necesarias, que sea acompañado por algún pariente o alguien, ya que estas personas seguramente no son de más que más por la modalidad, pero se dedican a esto, ¿no es cierto? Sí, es muy particular, además acá todo ya estudiado, tenía un monedero, lo que simulaba la plata era un revista, lo daban cuadradito, envuelta con una cinta de elástico, es como que ya tenían todo preparado, pero es para tener en cuenta, las mujeres que dieron características, eran dos personas al momento de 35, 40 años, una de pelo largo, otra de pelo largo, estaban bien vestidas, y bueno, es la modalidad que utilizaron, que es la que comentamos nosotros ahora. Inmediatamente que nosotros recepcionamos la denuncia, nos llegamos a ver el tema de la cámarca, y todo para seguir la investigación, puedo decir que muy posiblemente hayan sido gente de afuera, y más por la modalidad que han utilizado, así que está en plena investigación, estamos viendo el tema de las cámaras, y eso va a ir nosotros a la parte de sumario. Estaremos aquí atentos para comunicarle a la gente, así que bueno, te dejamos viajar y seguir trabajando con este tema. Sí, gracias, Manuel. Como te decía, más que todo para que la gente esté atenta a este tipo de situación, y cuando vean gente que no son de acá de la localidad, en mediación de los bancos, llame inmediatamente, Movil se va a llegar, la va a identificar, se puede volver a repetir, como que no, pero bueno, para que estemos atentos, ¿no es cierto?, y en el caso de personas mayores que van a retirar jubilación, que sean acompañadas, ¿no es cierto?, por otras personas, y no los dejen retirar de grandes sumas de dinero, ¿no es cierto?, y que anden solos.